En esta ciudad se vende la mejor carne del mundo y una de las más caras. Estando en Japón no podíamos perder la oportunidad, estábamos como a 40 minutos en tren. Así que nos saltamos el desayuno y nos montamos en ese tren bala. Resulta que esta carne es así de cara y así de buena porque tiene todo un cuento detrás. Uno en Colombia ve muchos pinchos en la calle. ¿Quería peinarse o quería qué? Ya, ya me peiné ya. Pero ayer comimos el pincho más gomelo que yo me comí en la calle que era un pincho de Kobe. Que como 30 lucas cada pincho. ¿Para adentro o qué? Adentro. Uy, pero valía la pena. Vamos a para el Kobe. Una chimba de carne. 50 gramos de carne por ahí o menos. Hay un montón de mitos alrededor de lo que se hace con este ganado y por qué la carne es así de buena. Según entendimos, Wayu es el término que se usa para ganado japonés. Y Kobe es una región muy específica. La carne que venden como Kobe tiene que venir de acá. ¿Usted dónde consiguió este restaurante? ¿Ese es este? ¿Y usted dónde lo sacó? ¿Para arriba o qué? Adelante. ¡Hola! 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 ¿Esto? 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 Sí. ¿Esto o esto? ¿Cuál es mejor? ¿Esto? 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 Tartar? Tartar. Una yema cruda con carne cruda. Increíble. Lo que el tartar lo decoran con más vainas, esto le echan solamente alga y veo hay unas semillas de algo. Pues está impresionante. O sea, yo como tartar, yo como carpaccio, pero me da un poquito impresión comérmelo así como con una yema. La raza que usan para este ganado es especial, pero además tienen un montón de cuidado. La crían con una dieta específica, el agua es purificada y dicen que les hacen hasta masajes diarios para mejorar la textura de la carne. Hay una asociación que vigila y garantiza que la carne que se vende con el sello Kobe cumpla con todos estos requisitos. Entonces, es una tira de Kobe con arroz, arroz de sushi, y también un poco de wasabi. ¡Uh! El wasabi está pirobo. Yo entendería que vamos así. Se supone que va mejorando a medida que vamos subiendo una escalera. Es una carne llena de sabor, pero es muy suave. Y eso es difícil porque, por ejemplo, un lomo de res tiene la característica que es una carne muy tierna y no tiene grasa. Pero uno generalmente tiene que echar una salsa de champiñones de alguna vaina porque se mueve muy sin clona. Y el sabor es increíble. Solamente con los palitos chinos la separa. Y la textura. Es una carne que uno va mordiendo y se va deshaciendo en la boca. ¡Ay, venga! Que esto se nos va a pasar. Lo más curioso es que en el Japón antiguo no comían carne. Tampoco tomaban leche. Realmente empezaron a consumir carne después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían ganado que habían traído de otras partes del mundo. Lo empezaron a cruzar y el resultado fue este. Vamos a salir, que no nos ponemos, pero muy felices. Describir estas cosas a veces es complejo como para que no se entiendan, pero es que es como más mantequilludo a la carne. O sea, uno se lo mete en la boca y se va como derritiendo como si fuera una mantequilla que se va deshaciendo. Un pedazo de aguacate. De la suaveidad. Sí, uno podría comerse esta vaina sin dientes. Seguimos ascendiendo en la pirámide del COVID. Cada vez de alguna manera logran superar nuestras expectativas. Cada vez es un poco más suave y un poco más tubosa que la escalera anterior. Sin palabra arañero. Nos quedan los últimos dos niveles. ¿Qué siente? Nervios. Y llenura. Pero vamos con toda. No sé más alto si significa más suave, si significa que es el corte, si que es. Porque en el pasado no nos pareció que estuviera mejor que los demás. Vamos a ver. ¿A qué po? Ah. Cerramos con broche de oro, cerramos muy rico. Pero no me pareció que el último pedazo fuera el mejor. Pero hubo un punto en el que sí iban mejorando, 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 mejorando. Hasta el penúltimo y ahí fue cuando bajó el nivel. Pues el corte. Digamos, si eso es lomo puede significar que tiene menos grasa y por ende es más costoso. Pero no necesariamente es el más rico porque precisamente la grasa le da sabor. Salud. Por el Kobe. No quiero que este momento se acabe. Se acabe. Se acabe. Los japoneses son metódicos, son perfeccionistas. Les gusta dedicarse a una sola cosa y hacerla muy bien. Y por eso no es una sorpresa que los que se han dedicado al ganado se han dedicado a hacerlo perfecto. Y el resultado es carne de esta calidad.